Muchos me preguntan que a dónde se ha ido Y yo le respondo que sigue conmigo Abrazó la idea de que aún vivía aquí Porque sus recuerdos se han quedado en mí Cuando un hombre llora el dolor es grande No existen palabras para consolar Enredado y largo me voy consumiendo Yo sigo aferrado a un letal recuerdo Ella está en mi tono Está en mi almohada Está en el perfume Que dejó en mi cama Está en el reguero De mi habitación Está en cada expansión De mi corazón Está en el descuido Que se me nota el igual Todos mis caminos Conducen a ella Me da una gracia Y no funciona Porque sus caricias Son como una droga Si me iba a negar Porque permitió Que la marada está por amar Pero que es lo que vamos a hacer Yo que le entregué Todo sin medida Que visualicé Mi mundo en su vida Vivo con angustia Y amar a quien no me ama Y un corazón Y un corazón cerco Negado a olvidarla Ella está en mi tono Ella está en mi tono Está en mi almohada Está en el perfume Que dejó en mi cama Está en el reguero De mi habitación Está en cada expansión De mi corazón De mi corazón Está en el descuido Que se me nota el igual Todos mis caminos Conducen a ella Me da una gracia Y no funciona Porque sus caricias Son como una droga Si me iba a negar Porque permitió Que la marada está por amar Si me iba a negar Porque permitió Que la marada está por amar Pero que qué es lo que vamos a hacer Oh 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 Gracias por ver el video.